A nuestro WhatsApp del reportero ciudadano continúan llegando las quejas y denuncias de la comunidad sobre diferentes problemáticas que las aquejan. Iniciamos nuestro recorrido por la denuncia de un hombre quien a través de este video muestra la situación actual en la que se encuentra el cementerio municipal La Resurrección. Afirma que las tumbas están siendo tapadas por la maleza. Hace el llamado a la administración para que se tomen cartas en este asunto y den dignidad aún a los muertos. Estamos aquí en el cementerio municipal y eso da vergüenza y tristeza. Y eso de que es un distrito y mire que vergüenza señor alcalde con eso. Queremos que nos mejoren estas condiciones que los muertos también merecen estar, que las tumbas estén limpias. En el centro comercial San Silvestre un ciudadano denuncia que esta motocicleta perteneciente a una empresa al parecer siempre se estaciona en la zona peatonal obstaculizando el paso de los transeúntes. Piden que esta situación pueda ser controlada en el parqueadero de este centro comercial. Habitantes del barrio Caminos de San Silvestre aseguran que sus casas están en mal estado. Esperando que por este sector sea realizada una parte de la vía Ayuma. Afirman que tras ocho años de haberle solicitado la documentación, tanto sus casas como esta calle están deterioradas. Piden que esto sea solucionado prontamente. Que hace ocho o nueve años nos vinieron a pedir los papeles de la gran vía Ayuma, pues donde va a pasar. Y esta es la hora y no han venido a nuestras casas. Hay unas que son de tablas, se nos están cayendo ya por estar esperando esa gran vía. Entonces esto se ha vuelto un elefante blanco. Los habitantes del barrio Las Torres vía Aposo 7 aseguran que están esperando el mantenimiento de la cancha polideportiva del sector. Afirman que esta intervención fue prometida por parte de Inderva y que aún no han llegado al sitio para iniciar las labores. Este espacio deportivo se encuentra en mal estado y la comunidad espera que lo adecúen próximamente. Hasta aquí las quejas y denuncias de la comunidad en esta oportunidad. Si usted quiere dar a conocer su problemática, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 321-481-3015 del reportero Ciudadano.